Que fácil es sentir que me amas en lo creador Cuando una mariposa se posa en mi mano Estás en cualquier lugar a donde voy Te descubro en cada instante a mi alrededor Y en mi habitación, en mi cama, en la cocina y en el salón En el cuarto de los rastros, en el balcón En la escalera y en el ascensor En los castillos de arena que levanto en verano En los columbios donde juego durante el año Jesús, descubro tu amor Fácil es sentir que me amas en los demás En quienes trabajan por tu reino, por la paz Que fácil es sentir tu amor en la ciudad Ver cómo pasa la gente, unos vienen, otros van Estás en cualquier lugar a donde voy Te descubro en cada instante a mi alrededor Vestido de hombre, de mujer o de niño De anciano, de rico, de migrante o mendigo De felicidad o de soledad Y en mi habitación, en mi cama, en la cocina y en el salón En el cuarto de los rastros, en el balcón En la escalera y en el ascensor En la escalera y en el ascensor En los castillos de arena que levanto en verano En los columbios donde juego durante el año Jesús, descubro tu amor Y en mi habitación Y en mi habitación, en mi cama, en la cocina y en el salón En el cuarto de los rastros, en el balcón En la escalera y en el ascensor En los castillos de arena que levanto en verano En los columbios donde juego durante el año Jesús, descubro tu amor ¡Gracias por ver el video!